Le agradezco mucho a Alejandra del Moral, coordinadora por la defensa del PRI en el Estado de México y por supuesto estamos muy contentos de saludarte. ¿Qué, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, Paco, qué gusto me va a saludarte. Oye, pues cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué quiere decir esto que vas a ser coordinadora por la defensa del PRI en el Estado de México? ¿Es un poquito lo mismo que hizo Morena con Delfina Gómez ahí en el Estado? Pues mira, lo que nosotros queremos es construir los cimientos para el triunfo del 2023, que sea un triunfo contundente, que generemos condiciones de unidad, de inclusión en el partido, que nos organicemos. Estamos en una etapa de construcción interna, es un momento en que dentro del partido generemos un proyecto colectivo que nos una a todos, en donde todos somos necesarios. Y después de ese paso, buscar construir la coalición con PAN-PRD y en su momento llegar muy fortalecidos y generar una propuesta a la ciudadanía ya en la época de campaña. Oye, ¿hay algunas heridas que cerrar? Había muchas personas que suspiraban por la candidatura, si es que se puede decir así en este momento, y creo que algunos quedaron lastimados. ¿Hay que cerrar? ¿Hay que hacer operación cicatriz? Pues estamos en ese proceso, a todos los PRI nos distingue la unidad, la lealtad, el compromiso. Sabemos trabajar de manera abierta para mantener siempre estos valores. Y el futuro del Estado de México y de los mexiquenses está en juego, Paco. Yo estoy convencida de que en el PRI la unidad es lo que nos llevará a generar condiciones de desarrollo y bienestar para las familias mexiquenses. Entonces necesitamos a todas, a todos, lo mejor de todas y lo mejor de todos. Desde el primer día he tenido comunicación tanto con Ana Lilia como con Laura, Marta Hilda, Ricardo, Elías y todos coincidimos y somos conscientes de que debemos trabajar unidos por el bien y el futuro del Estado de México. Oye, ¿tú crees que entonces no va a haber ninguna baja? ¿Todos van a jalar contigo? Pues yo hago votos porque así sea y estoy haciendo mi trabajo para que eso sea. En el caso del PAN y el PRD, ya hablaste con Enrique, ya hablaste con el candidato del PRD. ¿En qué van? ¿Se van a cerrar filas? ¿Va a haber alianzas siempre? Ayer yo he escuchado algunas declaraciones de Enrique que decía que si el PRI y el PRD apoyan la reforma electoral, entonces estaría ya sepultada para siempre. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, nosotros vamos a seguir en búsqueda de las pláticas. Yo espero que esta, más tardar la próxima semana, podamos iniciar la mesa de negociación con PAN-PRD y buscar no solamente las coincidencias electorales, sino que busquemos conformar un proyecto de propuestas para cada uno de los ciudadanos mexiquenses, que les sea viable, que les sea atractivo y que nosotros podamos representar las soluciones a sus problemas. Ahora, otra cosa importante, creo que el PRI debe de demostrar fortaleza en el Estado de México, que finalmente me parece que es el bastión más importante del propio PRI en todos los sentidos, pero ¿cómo se tiene que mostrar esa fortaleza? O sea, ¿cuáles serían los actos de unidad para mostrarla, Alejandra? Pues yo creo que todos debemos de estar conscientes, Baco, en el momento en que así se dé ya el organigrama de campaña, en donde ya podamos presentarnos como tal. Ahorita estamos en esta etapa interna en donde somos muy conscientes de que tenemos una posibilidad real de competencia. Después de momentos muy complicados que tuvimos en los años anteriores, nuestra tendencia es para arriba. Y la ciudadanía ha reconocido nuestro trabajo, nos ha respaldado, como lo hizo en la última elección de 2021. Nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro profesionalismo son las principales herramientas para seguir construyendo un mejor futuro en el Estado de México. En 2021 dimos resultados y no será la excepción en 2023. Oye, tienen, creo que son 48 alcaldes en el Estado de México del PRI, ya te reuniste con ellos, creo que es una fortaleza también importante, ¿no? Están todos unidos también a trabajar por un proyecto para ti. Estuve reunida con ellos el domingo, el sábado con los diputados locales, los diputados federales, estoy hablando uno por uno con ellos, platicando con ellos un poquito cómo construir esta defensa del Estado de México. Y, bueno, pues vamos por buen camino, seguiremos terminándose adelante y lo que ya viene después de esta etapa de trabajo interno en el partido será la construcción de la coalición con PAN-PRD. Oye, ¿cómo ves a Delfina Gómez? ¿Hay especulaciones alrededor de su salud? ¿Cerraron filas? Eugenio Horacio Duarte también, eso algunos analistas lo consideran como una fortaleza ya muy importante. ¿Cuál sería tu análisis de la competencia, por decirlo así? Pues mira, ellos han estado haciendo uso de los términos bélicos, su batalla y la guerra y vamos a enfrentar el ejército, ¿no? Y lo que yo les digo es, bueno, pues nosotros los pristas somos espartanos, así es que nos estaremos preparando para eso. Yo estoy concentrada en generar las condiciones dentro del partido para que las cosas caminen muy bien. Es tiempo de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres estamos comprometidas con que las cosas funcionen en el partido y después de que se dé el PRI, la coalición, pues que funcionen para la ciudadanía mexiquense. Alejandra, en el caso de Alejandro Moreno, para ti es una fortaleza, para ti es un lastre, ¿cómo va a operar el partido? O sea, yo me queda claro lo que es el partido, el partido del PRI en el Estado de México, pero ¿cómo ves al PRI en general? Porque a mí me parece que hay una división importante, hay jaloneos allá para la dirigencia nacional y a veces parece que Alito, en lugar de ser un aliado, pues es un lastre. Pues mira, el PRI del Estado de México está concentrado en el 2023, en organizarnos y estar preparados para el 2023. El PRI del Estado de México tiene un comportamiento distinto, una formación distinta. No dejamos de ser parte de un PRI nacional, ¿no? Y por supuesto que queremos que le vaya bien al PRI nacional para que nos vaya bien a nosotros. Aunque nosotros hoy, en el momento en que nos encontramos en el Estado de México, es buscar las mejores condiciones de organización, de unidad, de compromiso y de trabajo en campo para presentar una gran propuesta hacia el próximo año. El gobernador Alfredo del Mazo, ¿qué papel va a jugar en este proceso? El gobernador tiene que enfocarse en ser gobernador. Yo creo que hoy lo que más prestigia el partido es un gobernante que está comprometido con su actuar, que no es un gobernador de escándalos, está comprometido con ser gobernador, ha puesto a las mujeres en el centro del gobierno, en materia de infraestructura, el Estado de México ha avanzado, en materia de desarrollo social, que vengo saliendo de la secretaría, pues siete de cada diez del presupuesto estatal está destinado a los programas sociales y seis de cada diez apoyos sociales son para mujeres y cada una de las secretarías del gobierno del Estado tiene como centro a la mujer, así es que yo creo que este gobierno prestigia al partido y él tendrá que concentrarse en seguir siendo un gran gobernador. Enrique Peña. Enrique Peña es un exgobernador que aquí en el Estado de México respetamos mucho, tú conoces bien este canon de los exgobernadores mexiquenses y aquí los gobernadores mexiquenses o los exgobernadores mexiquenses los respetamos dentro del partido, les tenemos una altestima y yo creo que ese es el papel que va a jugar cada uno de ellos. Ahora, los tiempos, Alejandra, ¿cómo van a darse los tiempos? ¿En qué momento se va a anunciar si va a haber coalición, si no va a haber coalición, si va cada quien por su lado? ¿Esto cómo va? Mira, en las próximas semanas se tiene que determinar el género de las candidaturas, tanto aquí como en Coahuila. Después vendrá la firma del convenio de coalición, después viene ya la instalación formal del Instituto Electoral, la emisión de convocatorias en los partidos para selección de candidatos y por el 12 de febrero más o menos estará ya formalmente seleccionada la candidata como sea formal. Ahora sí que hasta el 12 de febrero se podrá hablar de candidato y el 2 de abril arrancarán las campañas electorales y el 4 de junio la elección. Acabas de decirse seleccionará candidata. Pues sí. O sea, será candidata. Eso lo determinarán en unos días con la propuesta de género en cada estado. Muy bien. Pues Alejandra del Moral, coordinadora por la defensa del PRI en el Estado de México, te agradezco como siempre que hayas tomado esta llamada. Gracias a ti, Paco. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Alejandra del Moral, que es la coordinadora de la defensa del PRI en el Estado de México.